Nadie me querrá, no creas que son sólo palabritas que se dicen nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidarme, no creas que muy fácil te va Ya está mi fundida y en tus labios a mis besos llevarás Te juro que es tan grande mi cariño que en su fuego tú arderás Pensemos cosas tristes para que hacernos sufrir Embañemos nuestro cielo con alguna nube gris Te quiero como nadie me ha querido Te quiero como nadie me querrá No importa si tu amor es más pequeño que el que a ti te puedo dar Te juro que es tan grande mi cariño que en su fuego tú arderás Te quiero como nadie me ha querido Te quiero como nadie me querrá No creas que son sólo palabritas que se dicen nada más Te quiero como nadie me ha querido Onde va a estar Te quiero como nadie me querías Te quiero como nadie me querís Te quiero como nadie me quitar